¡Suscríbete al canal! Vale, ¿te has dado cuenta de que tiene Parkinson? Si. Por favor, cariño, levántate mía, se salva y diciéndome a mí, venga, que te tienes que ir a las prácticas, y yo, un poquito más. Por algo es uno de mis juegos favoritos. Ya lo preveía, ¿no? Claro. La roca del monte Aleph... Está cayendo. Terremoto en Yamamoto. Venga, Hans, tenemos que irnos, ahora. Y me levanto con todo mi pene. Hans, te olvidas de algo. Y la de... Ah, sí, y se pone a hacer la cama, ¿te imaginas? Que sí, mamá, pensada. Eh, no sé, se está cayendo ahí rocas y mierdas de esas, un derrumbamiento de la... Eh, pero que está lloviendo, no salga así la túnica, eh. Vaya a ser que... Es un resfriado. Eso es. Vaya a ser que... Tienes todo lo que necesitas. Eh, me encantan los chiringbolos estos. Un objeto se puede reemplazar, una vida no. Madre mía, aquí... Aquí... Están por el deslole, porque no sirve de nada decir que no. Me imagino. Hans, Dora, la exploradora. Rápido. La roca podría caer en cualquier momento. Madre mía. Eso es un vasco, lo levanta con la minga. Ahí va la hostia. Roquitos a mí. Ponte atento... Esto... 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 Esto es chirimiri ahí va la hostia. Frank... Frank cuesta... Frank, ¿serán capaces de detener la roca? No creo. No por mucho tiempo, al menos. Vosotros dos seguid adelante y buscad refugio en la plaza. ¿Y tú no vienes? Tengo que ayudar en la evacuación... En la evacuación de los demás. A mí esta parte me estresaba muchísimo. ¿Por? Hostia, porque es todo muy caótico. Bueno, ya lo verás. Déjame ayudarte, Frank. Es demasiado peligroso, Dora. Solo te pido que cuides de Hans. Frank, ¿qué es? El padre. Pero Hans... ¿Eh? Hans es el niño, el frota. Frank, Frank. He dicho Frank. Frank el padre. Ah, por eso. Pero Hans, ¿quién es mayorcito para ir a la plaza él solo? ¿Podrás apañártela? No, Hans. No. Sí, venga. Quiero perder a mis dos padres. Ya sabes el camino. Ve hacia el sur para llegar a la plaza y ten cuidado. Ah, muchas gracias. Gracias, Pedrusco, por ponerte en medio. Es una roca que ni siquiera el poder de Hans puede mover. Hombre, de momento es un puto crío, ¿no? Puedo suponer. Bueno, bueno. Lo irás viendo. Oh. Oh, oh, oh. Mira que nieve. Te pones ya ahí a trastear con el menú. Hombre. A lo final. Machete. Machete. Joder, tengo machetes y ya y todo. Hierba. Joder, eso me recuerda a... Tengo drogas también, ya y todo. Bueno. Mira, puedo correr. Puedo correr. ¿Hans? Ministro por mí. Bueno, siento haberte empujado. Bueno, será mejor que vayamos a la plaza antes de que caiga la roca. Todo el mundo ahí en plan, ¿no? ¿Cómo puedo correr? Ivante, creo que eres la única persona que te dice, tendría al sur y te vas para el norte. Claro, yo quiero explorar. No se puede romper estas vasijas. Eh... Se puede mirar lo que hay dentro, pero creo que ahora no. Ahora no. En la intro está. Sí, sí puedo. Mira. Ah, sí, 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 es verdad. Es especial a la jarra, pero no encontró nada. Hola, señor, que no conozco. Te vengo a robar. Niños, es que yo cuando jugué a esto fue con quince años. Con catorce, quince. Ya lo conocía, pero nunca jugué. Me lo he pasado dos veces. Pero hay cosas que no recuerdo bien. Venga, va otra roca. Gracias. Me pone cachondísimo esto. Sí, pues, esto no es nada. ¿Para dónde mierda hay que ir? Pues cariño, pues por donde puedas. Si no puedes para el sur, pues para el norte. Creo que eres la única persona que le dicen para el sur y va para el norte. Claro, pero primero tienes que ver que por eso no puedes ir. ¿Qué quieres, Han? Solo intento salvar mis cosas. ¿Cómo? ¿Pretendes que dejar aquí todas mis cosas? No. Mejor que te mueras. Si me llegara a golpear una roca perdería mi cofre y mi vida. Tienes razón. Debo decir que no. Debería dejar aquí todas mis cosas. Vámonos de aquí. Garth se unió a tu equipo. Mira, vámonos. Ese Garth es... Una cosa, igual soy un visionario. Igual soy un visionario, pero ¿por qué no tiran los dos al cofre? Eres un visionario. Cállate. No mereces a mí. Este camino nos lleva al monte Alep. La plaza está para ese camino. Tenemos que ir hacia el sur. Venga, van más rocas. ¡Ah, la roca! ¡Está cayendo! ¡Vamos a morir todos, cabrón! ¡Qué respuestas! ¡Qué fin! Es muy pesada. No podremos con ella por mucho tiempo. Llamar a Stone Cold. Toma el chiste de W. Si se agota nuestra sinergia, la roca destruirá Tail. Tenemos que sostenerla hasta que todos estén a salvo. Y si se tocan los huevos. ¡Vamos, chicos! ¡Corred! ¡Os queda muy poco para llegar! ¡Vamos, Hans! ¡Corre! ¡La roca se acerca! No, mejor nos quedamos aquí mirando a ver lo que pasa. ¿Por aquí o por el otro lado es? ¡Ah! ¿Te explora? No te voy a decir nada. No podemos rodear esta roca. Tendremos que buscar otro camino. Gracias. Soy el protagonista. ¿Puedo hablar? No, Hans no habla. Esa es una de las cosas que me tocó los cojones de los RPG japoneses. El protagonista nunca habla. Pero te daré una buena noticia. En el 2 sí que tiene líneas. Bueno, menos mal. Aunque sean... La roca destruyó la valla. Hay monstruos por todas partes. Qué contento me dejas. Estoy gravemente herido. ¿Crees que moríe? Sí. No. Esto es horrible. Estoy aquí abandonado, rodeado de monstruos que... Esperad, qué extraño. Pero si no estoy herido. Pero no era broma lo de los monstruos, así que tened cuidado yendo a la plaza. Menudo luso. Madre mía. Esperad, muero, muero. No, perdona, no tengo nada. Me ha recordado saberles al del... ¡Bicho parecido! Un bicho ahí cualquiera. El equipo de Hans ataca primero. Claro, soy el putano. ¡Ay, la musicita! ¡Ay, la musicita! ¡Bisín! ¡Mira, mira con el machete! ¡Toma! ¡Toma, cerda! ¡Toma, cerda! Acabaste con bicho. Recibiste dos puntos de experiencia. Recibiste dos monedas. Madre mía, me encanta matar ratas y que me den dinero. He hecho rico en la primera batalla. Lo que sepa. Murciélago apareció. Madre mía, crítico. Si es que qué puto vamos que he hecho. Me molaría que se mataran en... En la intro. Sería todo top. Hombre, con mi suerte. También te digo que no sería el primer juego en el que me pasa, eh. Te noto. Qué me pasa. Seto salvaje aparece. Uno y dos. ¡Toma, cerda! ¡Toma! ¡Déjame... ¡Crecer! Déjame crecer que se me va a caer una roca en la cabeza. Ah, me ha quitado un punto de vida, qué cerda. Más débil. Me mola, de momento me está molando el juego. Bueno, bueno, no has visto nada todavía. Ya, ya lo sé. Pero tengo dudas. Tengo dudas porque no sé por dónde avanzar. Iván, que ibas bien por dónde ibas. Pero por aquí también puedo avanzar. No, ¿no ves que abajo se han caído todas rocas? No. Sí, Iván. El camino de abajo del túdejo bloqueado. Vale. Ah, vaya. Vas a decir a mí, muchachos, que me conozco esto como mi padre. Es para enseñarles a los suscriptores lo que pasa. Claro, claro, hay que enseñarles el mapa, ¿no? Claro. ¡Oh, no, mi hermano! Tu hermano está muerto, cerda. Ok. Espera, Félix, Rodríguez de la Fuente. ¿Félix no era el protagonista del 2? Yo sí no puedo, ¿eh? Yo sí no puedo. Eh, cariño. ¿Qué? ¿Félix no era el protagonista del 2? Si te estás llegando tú solo, ¿qué te voy a responder? Ah, yo qué sé. Félix, es que como probé el 2 en el emulador del móvil. No juega, no juega. Félix estará bien. ¿Eh? Que me spoilees a la gente. Ah, yo qué sé. Encontraremos... Es del 2004 este juego, o de por ahí. Da igual, da igual. Encontraremos la manera de salvarlo. Pues no. ¡No, Félix! ¿Te imaginas que ahora tiran a ese hombre al agua? Como Sábal o Cerda. La cuerda no va a llegar. Debemos usar la sinergia. ¿Te queda todavía? La he gastado toda. ¿Y tú, Frank? ¿Cómo cuño han bajado estos antes que yo? Están por arriba. He agotado la mía para ayudar a los otros aldeanos. Porque usan sinergia. Entonces necesitamos ayuda. ¿Aguantará Félix los occidentes hasta que encontremos ayuda? No os lo perdáis en el próximo episodio. Así no podemos hacer nada por él, ¿no? Por cierto, disculpad si la voz de la waifu se oye muy baja. Es que no sé. Es que como estoy en la Patagonia, pues... A ver, espérate un momento. No, es que esta no tiene nada que ver. Entonces va a buscar ayuda lo más rápido que puedas. Nadie... Ah, Nadia. Ha entendido nadie. Nadie puede acompañarme. Nadia, ¿puedes acompañarla? Vas a buscar ayuda, ¿no? Tu hermano cuenta contigo, Nadia. Oye, ¿qué tal si dejáis de hablar y... ...váis a por ayuda? Es una intro de un RPG, Iván. Ya. Bien, en marcha. Es como, tenemos que hacer esto, ¿vale? Me imagino a Félix ahí. Vale, hijos de puta, que me esté ahogando. Iré a buscar hacia el norte. Tuve hacia la plaza, ¿vale? Sí, señora. Buscamos a alguien a quien le quede algo de sinergia, ¿no? Hombre, madre, ¿qué tal? ¡Hans! Cuanto tiempo, madre. ¿Viste lo que ocurrió? Sí. Tengo que buscar ayuda antes de que Félix se ahogue. Tú no, que eres un inútil. Te imaginas. No creo que podáis ayudar... No... No creo que... ¿Podéis ayudarme vosotros? Venga, vale. Nadia ha ido a la plaza en busca de ayuda. Id con ella. ¿Y qué tal si te ayudo yo usando mi sinergia? No tienes. Eres un loser. A ver. Soy el protagonista. ¿Qué coño me estás contando? A ver. Me estás infravalorando, ¿eh? ¿Qué pasa? Que por ser rubio me puedes infravalorar. Claro, claro. Mira que te mata el Marley de este, ¿eh? El Marley. Oye, ya basta de atacar a Garrett, ¿no? O Gareth, o como se llama. Joder, ostia. Usa una hierba de esas buenas. Ah, que se... Puede resistir. No soy yo, ¿eh? Equipo bicho, cacho. Me encanta y va a ir al norte del gato. Hombre, así exploro. Cerdas, cerdas, ayúdame, cerdas. Veale, qué ladrón. Se mete a robar. Putos pobres. Y luego el pobre de Garrett tiene que dejar sus tesoros por ahí. Y todos estos putos mugrosos se los voy a robar. No se lo llevan. Pa' que yo no lo pueda coger. Muitos mugrosos. En los barriles también hay cosas, ¿eh? Ah, sí. No, en ese no. No. Y también las estanterías de los libros también es fuerte. Que describe las costumbres de Tail. Pide permiso para abandonar la aldea. Sí, los cojones. Nunca muestras tu sinergia a extranjeros. Que son malos los extranjeros. Puto racismo. No. Mi mio. De verdad. Ok. Ya no me dejan entrar unas vacas. Esa es la iglesia. Ah, bueno. Pues parece una de estas, de donde están los caballos. Una cuadra. Bueno, pues se ha quedado buen día Después de que Gareto reciba 40.000 hostias Pero pura ley No Es vasco Puede aguantar Ya, ahí hay una manzana En otros juegos se la podría comer Recuperaría la vida Claro, pero esto es golden sana Que hay que vivir al límite La sinergia se restablece tocando una piedra sinérgica Podría tocar una estruza No me voy a encender fuego Quiero sinergia de fuego Y de repente ves a Hans tocando hornos Y de toda polla Y dices, estoy reconectando energía de fuego Garrett es el que domina el elemento de fuego ¿Gareto? Nadie se fue por allí Pues yo me voy por aquí Que se está ahogando Félix Vale, vale Pero yo estoy mirando a ver Si puedo agenciarme cosas aquí A ver Que se ahogue Yo mientras que sea rico Du y du ¿A ver quién es el importante? Ese niño que se está ahogando O yo Que soy a quien le están controlando Pues yo, obviamente A ver O sea Hola señora vieja ¿Qué tal? Señora vieja ¿Pero es como una anciana como yo Usé sinergia? No me pidas la imposibilidad ¿Me estás preguntando Si puedo usar sinergia, Hans? Si fuera 10 años más joven Podría hacer muchas cosas Pero soy demasiado viejo ¡Anciana! Malditos señores mayores De avanzada edad Pero ahí van Que el mundo te odia Esto es la posada O algo así Eh, si Hay una tienda de armas Si la tienda de armas está Antes Pues si, la posada Es por eso por lo que Nadie parecía tan preocupado Hombre, si mi hermano se estuviese ahogando También me preocuparía No sé, llámeme loco También me queda algo de sinergia ¿Ves? ¿No es impresionante? Estas gilipollas Tú eres la tontita del pueblo, ¿no? Ir a ayudar a los ancianos La roca es demasiado pesada Para que la sigan manteniendo No podemos dejar que la roca del monte Aleph Destruya nuestra aldea Vamos a ayudar a los ancianos Contamos con vosotros ¿Eso que son? Machirulo 1 y Machirulo 2 Exactamente Abuelo, Nadia ¡Garrett, Hans! ¿Habéis venido a ayudarme? No, a ti no, a tu hermano Nadie me contó lo de Félix ¿Es por eso por lo que estáis aquí? Sí Buenas chicos Podéis serle de utilidad a Nadia Fantástico Que no sé qué he puesto Pero bueno Estoy al máximo Como se lo sabe ella, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Has recuperado tu sinergia? Lo suficiente como para salvar a Félix Y gracias a la piedra sinergica Bien, Nadia Ya lo has oído Ahora corred El camino puede estar bloqueado por rocas Enseñadles vosotros el camino A ver Que es una aldea O sea, quiero decir ¿Sabéis dónde están las cosas? Ya, pero Sabéis los caminos que no están bloqueados Madre mía Forzudo Forzudo 3 me exige Se ha unido a los grupos Esta es la posada Porque pone In Como un todo buen JRPG Bueno, adiós Me voy a ir a la aldea Bueno, no puedo Es un bueno Joujo Que es un por favor Adiós Félix Y adiós Golden Sun 2 Y ya está ¿Golden Sun qué? 2 Bueno, este es el uno Venga, ayúdale al niño rotanda Padre, padre Hemos vuelto ¿Eres tú, Nadia? Es la única chica que tiene el pelo rosa No lo sé Sí, señora No puedo encontrar ayuda ¿Cómo te ha ido a ti? ¿No ves que hay tres personas al lado mío? No sé Llegas justo a tiempo Entonces mi hermano está todavía Félix está bien Sigue agarrado ahí Baja aquí para salvar a Félix Baja, hostia Ha dejado de hablarme desde el quinto Y va todo machito ahí Como ¿Qué pasa, troncos? Aparte que se está jodiendo un poco Yo creía yo que se había bloqueado En plan Adiós juego No, adiós Frank y los padres de Nadia Adiós Ha sido un honor Voy a comprobar que esto está grabando Sí, está grabando Ah, vale Me tengo que mover Vale ¿Qué te ha ayudado? ¿Lo cuido? Hans, la roca Necesitamos ayuda O todo el mundo se ahogará Madre, padre, Félix Y a mi padre que le den, ¿no? Por favor, no me abandonéis No, no puede ser, Frank Debe de ser una pesadilla Vale, ¿y dónde tengo que ir? Vale, en este aviso Que para arriba no Joder, hostia Putos gordos Siempre en medio Qué deslole Este hombre jugando a esto Es verdad Que por aquí no se podía Hans No puedo dejarlo ir solo En momentos como este Los hombres debemos mantenernos unidos Bueno, ya me pareció Masaru 2.0 Soy un hombre de verdad Solo hemos sobrevivido Nosotros dos Los malos, a ver, sí ¿Cómo íbamos a suponer Que el templo Sonne Iba a desencadenar tal furia? Es un milagro Que nos haya perdonado la vida Ese botón tenía Que tratarse de una trampa Suele ser los botones Que hay ahí En las ruinas Yo soy brutal Yo soy brutal Pero ¿cómo podíamos saber Que iba a conjurar Una tormenta tan fuerte? Claro, las ruinas ¿Cómo íbamos a saber nosotros Que unas ruinas Que están protegidas Iban a desencadenar Un hechizo o algo? ¿Cómo íbamos a imaginárnoslo? Pero ¿cómo podíamos...? Bueno, eso Otra muestra De los increíbles poderes De la alquimia A pesar de eso No debemos fallar La próxima vez Que desafiemos Al templo Sonne Sonne Yo que sé Yo lo leo como está Hans, espera Hola, calamardo Chico y calamardo Chica Nos estamos escuchando A escondidas, ¿no? No No Hans Hans, parecen peligrosos ¿Por qué lo dices? ¿Estás seguro De que debemos hablarles? No, hablemos con extraños Tenéis que olvidar Todo lo que hayáis oído Vale, vale Lo prometo Palabra de Boy Scout No os preocupéis Os ayudaremos a olvidar Desconocida apareció Desconocida aparición Tiene pinta que me van a reventar La puta bota Bueno, como soy un machirulo Voy a atacar a la chica Me parece muy mal Por su parte No, es que tiene A ver Yo ataco siempre Que tiene el arma más grande Y el arma más grande Lo tiene la chica Te recomiendo Que no te molestes En curas Ni en pollas No, es que no puedo Vale, pues eso Madre mía Los saltamontes Me encantan los monipotes Hay un plan Madre mía Intro Animu Me encanta Se me ponen los pelos De punta ¿Las pelas de dónde? Del... No Del brazo Tres años más tarde Ay, bueno, adiós ¿Qué tiene la chica ¿Qué tiene la chica Mora? ¿Qué tiene la chica ¿Qué tiene la chica Mora? ¿Qué tiene la chica Mora? ¿Qué tiene la chica Hola, señora gorda Te juro que le iba a decir Te juro que le iba a decir Hola, gorda Han, ¿no has terminado De reparar el tejado? Joder, si siguen reparando Las casas Tres años después Pues no sé ¿Estás a punto de acabar? Vale, siga así ¿Qué hay? Jeje Entrenándote, Gareth Gareth, perdón Gareth Bale Qué feo es ese hombre Y mira quién lo dices, ¿eh? ¿Qué? Toma La mano esa Ya veo que pones Todo tu empeño, Gareth Es que en el Super Smash Bros. Brawl Aparecía Creo que era Hans Invocaba, pues eso Una mano ¿En serio? Tengo que jugar a Super Smash Bros. ¿Eh? Tengo que jugarlo Sí, era un ayudante A ver, era un ayudante La gente lleva pidiéndolo Como 40 siglos Para que lo metan De personaje controlable Pero Aparecía Hans Lanzando ondas de energía En forma de mano Pues deberían Deberían Ya veo que pones todo Nah, es mejor Meter al Un Pokémon número 80 O al personaje Número 74 De Mario Cabrón Lo que me sorprende Es que no hayan Metido todavía Al malo de Donkey Kong Al cocodrilo gordo Este Ya estoy acabando Eso está bien Es hora de irse Ya me iba a ir sin ti Mucho triste Dime exactamente ¿Qué os ocurrió A vosotros dos? El accidente Hace tres años ¿Es por eso Por lo que habéis Estado estudiando La sinergia? Agradezco Vuestra preocupación Pero mi familia No regresará Ni tampoco El padre de Hans Es lo que tú dices Solo quiero olvidar Ese día Ojalá todos lo hicieran Ese día fuimos A buscar ayuda Pero nos encontraron Inconscientes Vamos a por Hans Cradle nos espera ¿Cradle? Se supone que han hablado A la vez Si, si, si No sé ¿Qué, Gareth? Ay, que le gusta ¿Cómo estabas A punto de contar algo, no? Bueno, así la cabecita Qué raro eres, Gareth No importa Nadia ¿Estás enfadada conmigo? No quiero hablar de eso Maldita, apestoso Que yo quiero el pene de Hans No el tuyo Vene Sí, la verdad Que no pienso Hans nos está esperando Pero Nadia ¡Ni Nadia, ni Nadie! Te dejaré aquí Si no vienes ya Nadie, hostia Nadia Pero zanahoria Has sido frienzoneado Por tu amigo El que no hace nada Como trabaja ahí Claro, con poderes Yo también No te jode Amanece en el pueblo Y yo tapando el tujado Y le queda perfecto, eh Y no has podido hacer eso En tres años Que han pasado Buen trabajo, Hans Y ahí la madre Como diciendo Jode puta Trabaja Con un látigo La has dejado como de nuevo Les ha llevado tres años De recolectar la paja Porque vamos Otra cosa Muy bien Ya se ha acabado Eres muy responsable Hans Como tu padre Eso, recuérdame Que está muerto Cerda ¿Qué ocurre Hans? ¿Sigues pensando en el accidente? Hombre pues Lo suponía Hans Gareth y tú Habéis estado estudiando Sinergia Todo este tiempo ¿Crees que las cosas Habrían sido diferentes Si hubierais tenido Mayores habilidades? Hombre pues Eso es lo que estaba pensando Cuando Frank murió Quedé destrozada No Si no hay cadáver No, no lo puedes saber Me sentía muy sola Regla número uno De los videojuegos Bueno y de las películas Y los libros Y Me ha costado mucho Pero ya estoy recuperada Mentira Todavía te tengo a ti Hans Pues me voy del pueblo Joder Tienes casi 17 años Te parece mucho a Frank Cuando era joven Mamá Pero yo quiero ser maestro Pokémon Me voy del pueblo Estoy deseando ver Hasta donde te lleva la vida Es verdad Salvo en tercera generación Créeme Créeme Prefiero tener el futuro Que eres pelahans Que ser maestro Pokémon Ya bueno Me imagino Y si eres las dos cosas Hostia pues ya Es el Sumun Es el Sumun ¿Qué te iba a decir? Yo no sé Te iba a decir algo Pero no me acuerdo De qué Que soy bella ¿Cuál paella? Bueno eso sí Venga Sigue para adelante Estoy deseando ver Hasta donde te lleva la vida A ver señora Que no entretenga más Mira Señora Señora Sí Pero señora Señora Hola Nadia Buenos días Sí, sí Buenos días Estás al techo Vaya Pero si Gareth También ha venido No es como si lo hubieses Podido ver Desde el tejado Quiero decir No sé ¿A dónde estáis Pensando ir hoy? Pues nada Hogwarts Un poco aprender magia Vamos al monte Alep Con Kraden Escalada con Kraden ¿No? Chiquilladas No Es parte de nuestro aprendizaje Ah sí La alquimia La alquimia Es la base De toda sinergia Eso te iba a preguntar yo La alquimia Tiene que ver Con la sinergia ¿No? Hombre Pues tú me dirás La magia Y ya sabéis Que el monte Alep Es la gran fuente De la alquimia Y de repente Te aparece ahí Edward Elric Diciendo Quiero revivir A mi madre Se dice que Kraden Es el mejor maestro De la aldea Edwato Edoric Como decían En el anime Alquimia Alquimia Me pregunto ¿Qué uso tendrá? Pues mira Lo que acaba De hacer tu hijo Con la paja No sé Llávamelo Entre otras cosas ¿No? Tu madre estaría Más contenta De verte crecer feliz Siendo un hombre Normal O sea Y que ya por dominar La magia Soy rarito Tengo un ojo Aquí en el medio De la frente Y me han salido Dos penes Yo que sé Pero supongo Que sigues queriendo ir Hombre Bueno Si esto no te convence Me imagino Que nada lo hará Eres un testarudo Como lo era tu padre Eso Sigue recriminándome Que mi padre Está muerto Tenga cuidado señora Que se cae La foca monja La foca monja Como tu padre Por ponerse cancina Sale espeñado La gorda Vaya Que emocionante Madre mía Es Fat Speeder Woman Siento haberte asustado Así La chiquillada Es cuando dice La chiquillada Es verdad Yo Lo siento señora Me apartaré Espera Ah Ahí no Ginepollas A que Gareth Es el monger A que Gareth Es el monger Del grupo Pobre Gareth El monger Bueno no importa Si como la otra Mira Sinergia Pueblo En roquitas En vez de ayudar A la gente Será mejor Que os pongáis En marcha Porque si no Os voy a romper la cara Todos aquí Pim pam Pim pam Esta vieja casa No se mantendrá En pie Por mucho tiempo Si continuáis aquí Primero que no le marche Y luego Primero que no le marche Y luego Que me pile Esta gorda No tiene remedio La grasa Se la ha subido En la cabeza Deja de meterte Con tu madre Con la mía Con la de Hans No tenéis por qué estar más aquí Encima rubia De ojos azules Señoría No hay más pruebas Que presentar Es un tópico De las típicas tontas Venga A ti vivía Que es muy padre Gracias señora Si son las cuatro De la madrugada Gracias Por favor Llámame Dora La exploradora Pues vámonos Espera Gareth Cuidado por donde pisas Verás Aquí va a liar El puto Gareth Ya la lia Más quiero decir Gareth y Nadia Se unieron a tu equipo Adiós madre Me voy a ser un hombre Y de repente De repente Se va al puticlub O no O se va con Masaru De fiesta En plan A dar puñetazos A monstruos Obvia Obviamente O la genduza Que tal Gareth A veces me pones los nervios ¿Y tú quién eres? Tu torno Un conentramiento Aplasto mis flores Ya verás en casa Espera que se entere Me imagino que será la hermana Te lo acabo de decir Que es su hermana Ah Te envidio Gareth Porque tu abuelo Es el alcalde ¿Tú también lo envías Hans? No Soy el protagonista No puedo envidiar a nadie ¿Qué? No puedo creer Que no lo envides Hans Ojalá pudiera escuchar Las historias de los viajeros Vale Adiós niña ¿Puedo guardar yo? ¿Ya? Sí Aquí Pero no lo voy a hacer Ese es el típico sitio De resurrección Y cosas de esas Y exorcismos Sí, lo típico De los RPGs Recibimos nuestra sinergia Gracias al poder sagrado Del monte Alep La sinergia Es lo que hace Que los sueños De los elegidos Se hagan realidad Wow, wow, wow La energía es un poder Que solo debe ser usado Para el bien Nunca para el mal Ya Bienvenidos a Agotado A los dos aventureros ¿Buscáis alguna cura? ¿Cerdas? ¿Cerdas? También puedes hablar con él Si no te pones delante De la mesa Vale Llevamos 36 minutos De vídeo Sí, sí Ahora guardas No puedo hablar ¿Qué me tengo que poner? ¿En su culo o qué? Ahí, en su culo Los poseedores De los sinergia Son los adeptos Ah, lo que me contaste Los adeptos Son los mensajeros del bien Nunca lo olvides Claro ¿Estos son adeptos? Adeptos de tierra De fuego De la luz Sí, del elemento que sea Coño, un gordo Coño, un gordo ¿No estarás pensando En usmear por el monte Alep? ¿No? Sí El monte Alep Es un pico sagrado Nadie puede escalarlo Sin permiso Vale Es como vale Hasta luego Sí, de eso De eso tienes que pasar Cuando se esconda Cuando se esconde Si lo puede hacer Trader nos está esperando Debemos ir a su casa Vale, su casa no está ahí No, su casa es donde has estado antes Donde estaba el chico ese Que dice Ay, que me muero Y luego nos muero Y corres el riesgo De recibir el justo castigo Uy, la Aquí Se me pone Farruka La mujer que no tiene Ni una Ni una triste cara Cuando me habla Personaje secundario NPC Personaje de relleno Licenciada ¿Necesitas pasar por aquí? Sí Debes de ir a la casa de Kraden Sí Adiós Por favor Parece saber poco Sobre los mismos Joder, ya están Los gay Los gaylords Estos Se llaman Saturus y Menardi Los ancianos de Tail No deben permitir Que nadie entre Ni siquiera Kraden Kraden ¿Podemos utilizarlo? Los hombres Pez Estos Su conocimiento No es escaso Podemos utilizarlo Madre mía Sabes pensar Y luego Pero es más Testarudo De lo que creíamos Y astuto también Más astuto De lo normal Si no quiere cooperar Siempre podemos Eh, vosotros ¿Qué hacéis? ¿De qué hacemos? ¿Estáis escuchando Nuestra conversación? Sí No, digo No voy a permitir Que sigáis espiándonos ¿Qué? Oye Vosotros sois los que Estabais husmeando ¿Husmeando? ¿Quién eres tú Para acusar? ¿Eh? ¿Qué decías? No, que el galeta Ahí con un par de cojones Que se ibas costia Así que la cita De Kraden Era con vosotros Sí Vamos a visitarlo Ahora mismo ¿Y esa visita Es tan importante Como para Apartarnos de nosotros? Sí Vaya Si vuestra recada Es más importante Que el nuestro Entonces Ir ¿What? ¿Nos dejáis pasar? ¿Estáis seguro? ¿Os aturos? Aturos Aturos Menardi No tenemos motivos Para retrasar más A estos chicos Pero si me pegasteis Una paliza A cerdos Me matasteis De esto Entonces En marcha Hans Os estoy vigilando Cerdas Y chicos No debéis hacer Esperar Kraden O sea A lo mejor Vais antes Que cambie De parecer Mira Mira Me siguen Con la mirada Que burro Hola Hola Niño Hola Niño ¿Oyes esos horribles Aullidos que vienen Del otro lado De la babaya? Sí ¿Lo oyes? No Me muero de miedo Vale Vale Quédate con tu mierda Pero ¿Quiénes serán? Saben mucho Sobre el templo Son Cosas que incluso Los sabios De Tales Conocen Ahí está El anciano Es de tanta Estudio ¿Y qué decían Sobre los elementos? ¿No lo puedes Hablar en tu casa Señor Mayor? Señor Mayor Los elementos De la alquimia Tierra Agua Fuego Y Viento ¿Planean Ponerlos en movimiento? Como tus orejas ¿Y las cuatro estrellas Elementales Son la clave? Te pone La chonda Cuando pongas Antonación Cerda Esas son cosas Que ni siquiera Yo Un sabio De la alquimia Sabía Ya verás Tú las estrellas Elementales Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola Guapichic Para ti Para mí Oh Has obtenido Un elixir Oh Tu primera Exquisición Mi amor Vuelvo todo loco ¿Eh? Lleva la puta Flapa A unos niveles Ah Hans Parece que algo Te preocupa A mí A cada vuelo Son esos dos ¿No? Saturos y Menardi Quiero recordar Que no es Saturos Que es Saturos 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 Me saturas Tú sí que me saturas Siguen todavía por ahí Son muy insistentes Querían algo de ti ¿Querdan? Eso parece ser No Me venía de hacer la declaración de la venta No te jodas Parece Son los de la Son los de Hacienda Que le sale a A beber El monte Alex y el templo son Me hablaban como si los hubieran visto con sus propios ojos No es extraño Sí No se puede entrar al monte Aleph sin una buena razón Y si han entrado en secreto puede que sean ladrones Tenemos que decírselo a los ancianos y a los aldeanos Hay que vayan con antorchas a matar a los pobres peces Motín de la jueza mismo ¿Cómo era este al que fuera? El motín de la jueza Era Godoy Godoy, eso Iba a decir Godín, tú O sea Fíjate Fíjate Lo tarde que es Godoy, Cerda Historia, cultura Tenemos que decírselos a los ancianos y a los aldeanos Y a Gurruchaba también No te joder Esperad Todavía no sé ni si lo que dijeron se asemeja a la realidad No podemos acusarlos hasta que no confirmemos lo que me dijeron Madre mía, Grayson ¿Qué haces de aquí, compañero? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues confirmarlo Madre mía, esta es una fusión entre Grayson y Horatio, no me jodas Creo que no es un Dios Y ahora es cuando se quita la gafa y se dice ¡Ya! Y pone de repente Golden Sun Ahí CSI Golden Sun Golden Sun en Florida ¿Quieres decir que entremos en el plosón nosotros mismos? Bueno, pues no sé si No sé Donde leí que si CSI tenía el suficiente éxito Que no tiene Pero querían más éxito todavía Que querían hacer un CSI Por cada una de las ciudades importantes de Estados Unidos Bueno, bueno A ver, os habéis flipado un poco, ¿eh? ¿Quieres decir que entremos en el templo son nosotros mismos? ¿Pero no es imposible? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Sólo porque escalar el monte Alpre está prohibido? Sí, básicamente Quizás por esta pequeña cosa Solo vamos a comprobar si han estado en la montaña Evidentemente esto debe ser aceptable No pasará nada mientras no nos vean, ¿cierto? Sí Así es No vamos a hacer nada malo allí Este será nuestro pequeño secreto, ¿vale? Sí Entonces está decidido Vosotros id y yo me tengo aquí mis cojones arrogados, ¿vale? Básicamente ¿Seguro, no? Ay, qué bien Hans, te vamos a nombrar el líder, ¿te parece? Venga, vale Preferiría Capitán América, pero vale Hay lugares muy peligrosos entre el monte Aleph y el templo Solne Pero seguro que puedes con ello, ¿verdad, Hans? Eres más cuidadoso que Gareth, Hans, así que todo irá bien Toma, el buco no, boom No tienes que ser tan directa Oh, que se nos hace el día Seguro que la chica es del elemento agua, ¿no? Es que seguro De Nadia, ¿no? También es de Marte, también es de Fuego ¿También? ¿Pero cuántos personajes hay? Ah Bueno, pues lo que más he dicho Si ya hay dos personajes con el mismo elemento Es que hay más de cuatro Ah Es nuestra mejor opción Muy bien, en marcha Ah, que el viejo también viene Ahora, por supuesto, es Kaden, por favor Es como Gandalf Va a todas partes con los jóvenes Bueno, pues Señor, le quito cinco monedas Ya te has hecho rico Mira toda la biblioteca que tiene ahí Hans registra la estantería Hay un libro titulado Enciclopedia de la Alquimia Todo se compone de cuatro elementos Tierra, agua, fuego y viento Buah, había un juego de estos típicos de navegador Que era de mezclar elementos, ¿no? Si mezclabas hombre con mujer te salía sexo Si, 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 yo que sé Y si juntabas arcilla con luz o algo así Te salía vida o algo así No sé, estaba chulo Hans registra la estantería Hay un libro titulado La Fuente de Tolby La Fuente de Tolby probará tu suerte Gracias Si, bueno, eso más adelante sabrás Hay un libro titulado En busca de los antiguos Lemurios Eso también sabrás Sí, bueno, esto es para completar el lore, por así decirlo Hay un cuaderno titulado Estudio de la Alquimia Para comprender la Alquimia se deben comprender los poderes elementales Así termina el manuscrito Joder, que largo Hostia Me he cansado de leerlo Lo de los Lemurios y eso es en el algodón Santos ¿Ah, sí? Ya está ahí todo luego Mira, te piso un libro, jaja, jódete, cerda Qué antisistema, qué anarquista Anarquía Bueno, si quieres dejarlo por aquí Da igual lo dejo justo donde Ya han desaparecido los puentes O sea, los puentes, los peces ¿Los peces? ¿Por qué me llamas peces? Son personas Yo qué sé, son de color azul y rosa Ya, porque son Canta mañana, Sogorda Sogorda, te voy a tirar las cataratas, cerda Tira para allá Tú deberías haber muerto y no mi padre Hola, qué tal Joder Mira, ya, hombre, sí, me has detectado con el culo Tienes que esperar a que se esconden Venga, está luego Y lo vamos a dejar por aquí Guarda la partida Sí, 49 minutos ya No se ha detectado la memoria interna Me fracciono la polla Espérate Hay un save game, ¿no? A ver, le vamos a agarrarlo ¿Sí, no? Vale, sí, sí, sí Hay guardados rápidos estos típicos de emulador Qué memoria interna que crea usted Si yo lo juego en el... Bueno, yo juego al 2 en el móvil Y no me dice nada de eso Que crea un archivo de guardado y ya está Yo qué sé, cariño Bueno, nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Pues intentaré poner la voz de la waifu un poco más alta A ver si puedo Ah, me voy a comer el micrófono a mí Y bueno, hasta otras, ser felices Chau chau Adiós Gracias.